Yo corto de los neblineros, aquí pues todavía arriba estoy abriendo el otro faro, ya abrí uno, aquí está la conexión, este 9007 pues es de este arnés, este arnés es el que yo te vendí, el principal que viene sellado y viene la garra corriente de aquí, es este cable rojo. El otro arnés de los neblineros es este, su fusible de los neblineros es este y el de los principales es este amarillo, entonces este es de los principales, todavía no hemos conectado nada y aquí están los billetes, entonces mira, ahí es nada más puro neblineros. Entonces la baja aproximadamente, como está alta la camioneta debe de ir por acá más o menos, incluso este se puede bajar un poco más, ahorita voy a checar que tan alta está, la alta debe quedar como por acá, más o menos por ahí. Ahorita voy a checar en saliendo en la calle que tan alta está, y pues tiene su alta, también va a tener alta de las principales y alta de las nieblas. Y ya está el corte parejito. Entonces voy a continuar con los de arriba y ya te mando el video más tarde. Un pequeño video de la primera lupa ya atornillada, ahí tengo encendido los neblineros y bajo, aquí la pura lupa. Ahí tienes la alta, ahí tienes la alta, ahí enciende también la alta del neblinero. Y la pura baja, ahí está. Está alineado de tal manera que la distancia del vehículo de aquí, por acá, es la distancia que hay entre los dos faros. Entonces el otro va a iluminar por acá, de esta misma forma, para que no quede tan abierto ni tan cerrado. Y la distancia es como 1.35 metros, desde este faro, hasta en este loto. Entonces, ahí está la primera, ya mañana me instalo la segunda y ya te aviso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 55-60 Está instalado en una camioneta Frontier 2018 Pro 4X de V6. Y como están altas estas camionetas, esta es la iluminación que brinda. ¿Se dan cuenta? Están alineados de tal manera que no deslumbre a los autos chicos, pues. Porque una de las cosas de estas camionetas que no son altas, ahí está la alta. Ahí tenemos también en los neblineros. Nota nada más está encendido las puras bajas. Entonces, este tipo de vehículos tienes la vista desde arriba hacia abajo en vez de los autos sedanes compactos que vas sentado y pues tienes la vista hacia arriba. Y este no, este va sentado digamos en la parte superior y tienes la vista hacia abajo. Entonces, ahí está. Donde están encendidos los neblineros. Los neblineros son AUSOM sellados. Aquí lo apagamos. Si se dan cuenta, hay más brillo en la parte de abajo. Ahí está. Ahí está. Son en 5 mil K. Y, los A7 que están instalados en las bajas, son 5 mil 500 aproximadamente. Entonces, ambos tienen la misma temperatura, si. Entonces, para que vayan viendo cómo es la iluminación de AUSOM en neblineros y en principales. Bien. Si queramos la alta, tenemos cuatro altas de lineros, más baja, entonces, para que se vayan dando una idea, vamos a ver por acá, hay un terreno más, no está pavimentado, más que rocería, entonces vamos a dar vuelta por acá. Esta es una catacoma, a donde les llega la parte de las calaveras, es un auto grande, en cambio, a los sedanes más o menos les viene llegando a la altura de los faros, en este caso es un vento. Ahora tenemos un Yaris, si se dan cuenta, se aprecia todo a detalle. Entonces, para que se hagan una idea, de lo que se puede lograr hacer en una camioneta, y con iluminación 100% out-zone. Nos vemos en el próximo video.